Llevo como 10.000 años grabando con el otro micrófono, con este que ven ahí en pantalla Y mentiras que ese micrófono es horrible, el audio suena horrendo, no sabía Bienvenidos a este canal, su canal, Pana Paralelo Suscríbanse si son tan amables, no sé si se escuché la lluvia, está lloviendo durísimo Yo llego en moto y no me llovió, al norte sí estaba lloviendo un poco Pero bueno, vamos con el video, otro artículo de La Silla Vacía porque este canal no tiene más contenido Espero que se esté escuchando bien y no se esté escuchando muy fuerte La fijación de Leiva con La Paz deja a Céfala a la Cancillería, decapitada por María José Restrepo y Ricardo Andrés González Duque A Álvaro Leiva, que es este tipo, ¿ustedes saben cuántos años tiene ese señor? El señor tiene 80 años, tiene 80 años y cuando se acabe este gobierno va a tener cerca de 84 Si no es que 84 Pero el man es un teso en temas de paz, el man lleva 40 años apostándole a la paz Hay una frase aquí en el artículo que dice que él ha manejado los temas de paz con cierto éxito Más o menos con cierto éxito Sin embargo, esas labores tan cercanas al tema de la paz total han dejado tirada a la Cancillería Y a los funcionarios sin saber qué hacer porque no tienen quien les tire línea En la Cancillería, Álvaro Leiva se percibe ausente Cuando está, sus funcionarios ven desconocimiento, falta de liderazgo o incluso un trato hostil en contra de sus subalternos Esto se ha traducido en una parálisis del servicio exterior en las agendas que quiere promover el presidente Petro Como la internacionalización de la paz total Es decir, ha dejado tirado al servicio exterior El servicio exterior no ha sabido cómo vender esa paz total que tanto desea Petro Y la Cancillería pues está ahí como andando a medias En los siete meses que lleva, su gestión ha generado críticas dentro de la Cancillería que encabeza Aún más, su manejo ya causó una ruptura en el equipo que conformó el presidente para liderar las relaciones exteriores Fue esta la razón de la salida de Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales Otro elemento más para la receta de la falta de gobernabilidad de Gustavo Petro Las labores que ha asumido Álvaro Leiva como Canciller Pero demasiado cercano al tema de la paz total La silla habló con ocho diplomáticos Entre los cuales hay funcionarios, altos funcionarios en Bogotá y en el exterior Que piden no publicar su nombre ni la ubicación de su consulado o embajada Para poder hablar sobre el papel de su jefe con libertad, con entereza Sin pensar de que les van a caer duro He trabajado, dice Leiva He trabajado en todos los procesos de paz y en todos he tenido más o menos éxito Y así reconoce el particular interés que él tiene sobre la paz total Y que se demuestra en su gestión Pero negó que en la Cancillería haya malos tratos de parte suya Una cosa, de entrada del artículo deja muy callada la voz de Álvaro Leiva Le da mayor voz a lo que dicen los funcionarios, a lo que hablan de él Entonces por ese lado del artículo no me llega mucho Pero si hay ciertos puntos que vale la pena llamar la atención Que vale la pena como ponerles cuidado Los temas que Leiva ha descuidado Leiva se convirtió en el primer ministro con el que Petro empezó a conformar su gabinete Un mes después de ganar en segunda vuelta Desde entonces los ejes de la política exterior del nuevo presidente Fueron la paz total, cambio climático y nuevo enfoque en política antidrogas La triada Y ha esbozado claramente cuando anunció a Leiva en su discurso de la asamblea En la asamblea de la ONU En la reunión con el secretario de Estados Unidos Y más reciente en el foro de AUS Petro ha estado también muy cercano a esa labor diplomática A la labor de comunicación con países de manera internacional Ya lo veremos luego en el artículo Pero está más que todos los rifirrafes que han tenido Como por ejemplo con Perú y con El Salvador Pero esos temas clave todavía no han llegado al servicio exterior colombiano Mi embajador tenía una intervención sobre drogas Y no nos llegaron documentos que dijeran qué es lo que queremos defender Y cuáles son nuestras líneas rojas Apunta un segundo secretario En la cancillería de Carlos Holmes A los cuatro meses ya teníamos insumos concretos Pero ahora no hay nadie que nos dé una instrucción clara Agrega Y acá hay algo fuerte y es que Esta cancillería es la continuidad De aquella que dejó Marta Lucía Ramírez Yo no sé qué tanto puede hacer una sola persona Asumiendo labores de vicepresidenta y canciller Entonces desde cierto tiempo La cancillería y el tema de las relaciones internacionales Las relaciones exteriores Sí ha tenido como una cuota menor de atención Por parte de ambos mandatarios En el caso de Duque porque le asigna dos labores A una sola persona Y en el caso de Petro porque Álvaro Leiva es canciller Pero está interesado en la paz total Y Petro también ha esbozado A su manera y desde Twitter Temas de relaciones exteriores La comunicación con Leiva Es una de las quejas constantes De los funcionarios consultados Todos coincidieron que cuando reciben instrucciones Lo hacen por WhatsApp No por un memorando O a través del correo institucional Como era usual No sentimos que haya un canciller Que nos tire línea La cancillería está céfala Decapitada Dice uno de los funcionarios Uno solo se puede comunicar con él A través de su jefe de gabinete O de la abogada que actúa como su secretaria Pero él rara vez se manifiesta Se queja a otro de ellos En ese teléfono rojo todo coincide María Angélica García Esta sí es presidenta Del sindicato de la cancillería A esta sí le valió verga Y dijo pues me mencionan Y hue puta Vale verga Esto María Angélica García Presidenta de Unidiplo Uno de los sindicatos de la cancillería Quien le dijo a la silla Que desde noviembre Han querido tener un espacio Con el canciller Queremos construir a través del diálogo Y estamos a la espera De comentarle quiénes somos Cómo podemos construir Y solucionar temas claves Para el servicio consular No lo hemos logrado A ver que acá yo entiendo un poquito El tema de las reuniones con los sindicatos Que si bien es lo ideal que se tuvieran El gobierno está andando a toda Con el tema de la paz total Y prestarle atención a otro tipo de temáticas Es un poco difícil Sin embargo Pudiera gestionarse de una u otra manera Y si le compro el punto de ella Que ya ha entrado bien siete meses Y no haber sido capaz de tener una relación Con ellos Dejan muy votada La cancillería Desde ese factor Como tan humano Que son sus empleados Uno de los temas claves Es el relacionado Con el sistema operativo De los consulados Según los dos sindicatos Más grandes de la cancillería Hay reparos Sobre el funcionamiento De esta infraestructura Que tiene 20 años Y falla constantemente Y la carga laboral De los funcionarios En el servicio exterior Y hay otro tema Y es que Cuando un líder llega Es un líder Que se tiene que dar a conocer No es un líder Que puede llegar a dar instrucciones Y ya Eso es en el ejército Esta es la cancillería Esto es gente Que no come entero Y que de una u otra manera La posibilidad De que el canciller Se acerque a ellos Pues Puede El canciller mismo Lograr de ellos Que haya mejor trabajo Que las cosas se muevan Que haya Que se sientan escuchados Y así mismo respondan Otro funcionario Le contó A la silla Que ante los reclamos Ante los reclamos Por el descuido Con el servicio exterior El canciller Respondió a la defensiva Me dijo Ustedes como esperan Que estén las reuniones Y estoy sentado En un avión En efecto Es una respuesta A la defensiva Pero pues también Es un comentario Que llega a un funcionario Quien sabe Si Leiva Diga esto Sobre la comunicación Con las embajadas Leiva Responde Que la cancillería Está en reorganización Cuando llego Al ministerio Me encuentro Con algo Que desconocía Marta Lucía Ramírez Era vicepresidente Y canciller Cuando la nombraron Le quitaron La mitad De las funciones Y se van Para la jefe De gabinete En presidencia Explica el canciller Aunque promete Un plan Para mejorar El sistema A cinco años Esto es cierto Sí porque cuando Es verdad Que Y eso es otro punto Marta Lucía Fue vicepresidente Y canciller Y parte de las funciones Que llevaba a cargo La cancillería Pasaron a la jefe De gabinete En ese tiempo María Paula Botero Una tipa Esa Esa medio Esa medio Consejería Que tenía Duque allá montada Con el tema De María Paula Y con el tema De Víctor Muñoz Pues sí afecta Sí como que Trastoca funciones Las deja ahí Como desarticuladas Deja unas en el aire Llega otro gobierno Y no sabe qué hacer El gobierno Se tiene que enfocar En el tema De la paz total Y el tema De la organización De funciones En la empresa Pues queda cojeando Por otro lado La molestia De quienes trabajan En la cancillería Se expresa En que las instrucciones Las reciben De tres fuentes A juicio De quienes hablaron Con la silla Que a juicio De quienes hablaron Con la silla Tienen poca experiencia En política exterior Las tres fuentes Silvia Carrizosa José Antonio Salazar Y Dana Ramírez Directora de Talón Tumano Secretario General Y una abogada Que funge como secretaria Respectivamente El trato es fuerte Todo esto parte Del lado Es para esta grabación Se defiende Decir eso Es desconocerme Usted no tiene que ser Hincha mía Para saber que yo Nunca grito a nadie Agrega desde su despacho Las peleas con el canciller Afirman dos funcionarios También contribuyeron A la salida De la vice Gil La silla le pidió Su versión Pero respondió Que no hará declaraciones Nos quedamos ahí Con un pedacito Bien importante Y es porque salió La viceministra Gil Laura Gil Creo que se llama Sobre su salida Leiva aseguró Ella sí Super parces Yo no voy a hablar Esos son temas Del ministerio No me voy a meter En ese cuento Y Leiva Así arremete con toda Después de tres meses De que no venía Le pedía al secretario general Que la llamara Y desde entonces Empezó a preguntar Si le iban a pedir La renuncia Sin embargo Otra es la versión De los funcionarios Por lo menos En lo relacionado Con la poca presencia De Leiva En el palacio de San Carlos La sede en Bogotá Del ministerio De relaciones interiores Ese es otro síntoma De esa cancillería Céfala Va poquísimo A la oficina Casi nada Y rara vez Da instrucciones Esto yo lo puedo Entender Y ahí voy a bancar Al ministro El acercamiento De Petro Al tema De la paz total Exige Que El ministro Que era ministro De oficina Y se la pasaba Todos los días En su oficina Salga a las regiones Salga y hable Con gente Salga y haga Otro tema Diferente A estar todo el día Paralizado en el computador Que es algo Que tiene que conjugar Con labores Un poco más Operativas Y administrativas Pero el tema De que vaya Poquísimo De pronto Va muy 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 poco Ya eso sería Muy malo Pero si La dinámica Que tiene Petro Le exige al ministro Que salga Pero que trabaje También en esos temas Cuando sale Si va un poquito El hecho de que vaya Poquito a la oficina No me No me No me alarma Pero si va poco Y luego de estar Por allá Quien sabe Donde no mueve Los temas Que son importantes No precisamente Urgentes Pero si importantes Pues la cancillería Está quedada Pero que vaya Poquito a la oficina No me No me A mi por lo menos No me alarma Ni la paz total Ha aterrizado En las embajadas El primer viaje Que tuvo Leiva Cuatro días después De haberse posesionado Fue con la delegación Que envió El gobierno De Petro A Cuba Fueron Danilo Rueda El comisionado de paz E Iván Cepeda Para reconocer La legitimidad De la delegación Del ELN Que estaba en la isla Y con la que ahora Se negocia Desde entonces La paz total Ha sido el eje central De 31 De 31 Intervenciones De la agenda Pública De la IVA En eventos Con organismos Internacionales Como la 1 O la OEA Y en relaciones Bilaterales Con representantes De 12 países La cancillería Es la comunicadora De la paz Al mundo Y el conocimiento Que he adquirido A lo largo De 40 años Me ayuda a vender La paz Para conseguir Los recursos Que necesita Y se le iba Sobre la fijación Que tiene por el tema Que ha trasladado A su nuevo cargo Ahí Ese es el meollo Del asunto Esta es la parte Hijo de madre El man es Un sabio En temas de paz Y no tanto En temas De cancillería Que puede vender Que puede utilizar Esa cancillería Para lograr avances En paz total Si Y ya lo vamos a ver En el resto Del artículo Pero que la cancillería Es una Es un ministerio Es una entidad Que resuelve O que lleva A su cargo Otra variedad De temas Los cuales Se están quedando Se están quedando Atrás Porque el canciller Leiva No les está Prestando la atención Suficiente Debido También a su Bagaje A su experiencia Leiva Pero al servicio Exterior Más allá De los discursos De Leiva No ha llegado En instrucción Concreta De qué hacer Con ese concepto A nosotros Nos dicen Que vendamos La paz total Que vendamos A Colombia Como una potencia Mundial de la vida Pero no nos dicen Cómo hacerlo Lo que pasa Es que el canciller De pronto Está quedado En tirar línea Y de pronto También está Centralizando Muchas funciones Por el rol Que el canciller Tiene en la paz Hemos visto Que ha delegado A sus viceministros Responsabilidades Que normalmente Tendría que ocupar Él Explica David Castrillón Kerrigan Profesor investigador De la universidad Externado Es decir Esto es la cancillería Y esto es paz total Pues está pasando Este pedazo Para acá Y la cancillería Está quedando Es ministerio De la paz total Oiga Ese es un buen título Para este video La pacibilidad De la cancillería Pesa en la política exterior Esas labores Ya crean Un desbalance En la política exterior Claramente O sea La política exterior Está quedadísima Y solo se está enfocando En paz total Según le contó Otro diplomático A la silla El canciller No se mete En relaciones exteriores Porque está concentrado En temas de paz Por ejemplo En temas de política Y drogas Y mujeres La recién salida Vice Gil Era la que tiraba línea Ahora nos tocará Interpretar Lo que ha dicho el presidente Porque no nos envían Unas líneas generales Y esta falta De formalismo Y organización Es algo que siempre Le ha costado a Petro Manejar Y digo Por lo menos siempre En este gobierno En su alcaldía también Pero en este gobierno Le ha costado bastante Porque Pasa lo que pasó Con el anuncio De cese al fuego bilateral Con el ELN En el cual El coordina Eso tiene un nombre Ese cargo tiene un nombre Pero es como El jefe de negociación Con el ELN No sabía Que ese cese Al fuego Se había decretado Y pues no sabía Por qué Porque es que el ELN Nunca decretó nada Y Petro salió Orgullosísimo El 31 de diciembre Por allá Celebrando En sespo Que creo que es que vive Con su familia Y tomándose su copita de vino Y voy a tuitear Alguito Sí Cese al fuego Confirmado Besos Feliz año Y pues todo el mundo Como que Pero que está pasando acá Entonces a esta gente Le está pasando lo mismo Tienen que ver Cada transmisión Del presidente Para ver qué dicen Y ellos Cómo pueden acomodarlo A sus funciones Las relaciones bilaterales Tampoco se salvan De la pasividad Del EIVA El rol de la cancillería En la relación Con países clave Como los latinoamericanos No ha sido constante Dice Mauricio Jaramillo Jassir Profesor del Rosario Para Jaramillo Hay grandes aciertos Como el restablecimiento De relaciones Con Cuba y Venezuela Pero el canciller No ha contenido La diplomacia Del Twitter Del presidente Petro ha chocado Con Perú Salvador Guatemala Y Nicaragua A través de Trinos A través de Twitter Petro está manejando La política exterior Y pues Leiva feliz Porque no le están pidiendo Nada por ese lado Y él contento Porque pues aplica Lo que conoce Para la paz total Oiga parce Que a paz cero El papel de la cancillería Debería ser Debería tramitar Debería ser Tramitar Estas diferencias Por verdaderos Canales diplomáticos Y en esa diplomacia Tradicional Se complica La agenda De unidad Latinoamericana De la que ha hablado Petro Y Petro El ego Le está ganando El ego De Petro Le está ganando A ese deseo Tan bonito Tan De verdad Tan Tan sincero De Latinoamérica De convertir De por lo menos Lograr Incluso Eso está En el preámbulo De la constitución política De lograr Algo más De unidad Latinoamericana Tiene la oportunidad Pero se la tira Del todo Tuiteando Lo que tuitea Por ejemplo Petro tiene La presidencia De la can Y de la De la Perdón Dislexia Perú Tiene la presidencia De la can Y de la Alianza Del pacífico Dos espacios Multilaterales Que le sirven A la agenda De política Exterior Del gobierno Pero el presidente Fue declarado Persona no grata Por el congreso Peruano Ha criticado La propuesta Dina A la president Uy Jue Pucha Pero que pasa Con mi dislexia Ha criticado A la presidenta Dina Boluarte E insiste En defender Al golpista Encarcelado Por corrupción Pedro Castillo Este pedacito Es completamente Cierto Yo no sé Petro Que puta Se inventa En cuanto A la relación Con el socio Principal De Colombia Estados Unidos En medio De la ausencia De Leyva Se ha garantizado Una fluidez Por el papel De Petro Y el embajador Luis Gilberto Murillo En el gobierno Petro Hay una división Del trabajo En política exterior Las atribuciones De la cancillería No están tan vinculadas A Estados Unidos Como sea A temas más cercanos A la región Para Jaramillo Las figuras De Murillo Y Francia Márquez Son perfiles Muy respetados En Estados Unidos Y su gestión Tiene que ver Mucho con las metas De Biden Digamos que eso Por allá Ha ido andando Porque uno El canciller No le está parando Bolas Y ha coincidido Con la agenda Que tiene Biden La agenda Que tiene Biden Ha coincidido Con la llegada De Luis Gilberto Y Francia Márquez Sin los lineamientos Del canciller El riesgo Es que las embajadas Se conviertan En reinos aparte Que no respondan A una sola línea De política exterior Sino que promueven Intereses propios Sin la debida autorización El peligro Es que muchos embajadores Se les salgan De las manos Muchos seguirán Trabajando Según lo que saben Pero otros Seguro se tomarán La embajada Como vacaciones pagas Estarán paseando O sea Funcionarios diplomáticos Usando la plata De nuestros bolsillos Va a estar por allá Contentos Leiva Le contó a la silla Que está pensando En hacer Dos conferencias Con embajadores Una con los de América Y otra con los de Europa ¿De qué le sirve A uno de embajador Suelto en el exterior? Pregunta y explica Que quiere realizar Con ellos seminarios Para hacerlos parte De la estrategia De la cancillería Acá es cuando yo digo Pues cierra Con la voz de Leiva Pero si Las comentarios De Álvaro Leiva Son muy reducidos En la nota Lástima Pues me parece feo Pero con todo Pues sí Siento que la Que la cancillería En su naturaleza Ha dejado Atrás Ha dejado De lado Asuntos Que son Muy importantes Para la política exterior Del presidente Del gobierno Perdón Simplemente por avanzar Con la paz total Que de todas maneras Del tema De la paz total Pues le falta Mucho para trabajar Y Álvaro Leiva Dentro de su función Como canciller Debería estar más Al tanto De esos temas Se le está rebotando La cancillería Se le está rebotando Un pedazo Bien importante Que es la política exterior A Petro Se le está Se le está dañando Una de las paticas Con las cuales se mueve Todos los objetivos Que es Colombia Y fíjense que Desde el mismo título Que propone Petro Para su programa De gobierno El tema de política exterior Es bien importante Colombia potencia Mundial No es latinoamericana No es nacional No es regional No es sudamericana Es mundial De la vida Y tenemos un canciller Que deja de lado Todo eso Para ocuparse Por temas de la paz total Con temas de la paz total Que seguramente Son importantísimos Pero Que dejan de lado Una gran porción Del eco Que la cancillería Pudiera llegar A tener en el exterior Para afianzar Las ideas De Gustavo Petro Ideas que lo llevaron A gobernar este país Ya con eso Termino Por el día de hoy Gente de verdad Suscríbanse a este canal Voy a hacer más videos Con este berraco micrófono Tengo twitter Tengo instagram Instagram paralelo panda Twitter Panda paralelo Gente Los quiero mucho Parezco haciendo Un encantamiento De Harry Potter Pero no estoy haciendo nada No sé qué pasa con mis manos Mañana Nos vemos En otro video Chao No sé qué pasa con mis manos No sé qué pasa con mis manos No sé qué pasa con mis manos